...mañana en Galicia y área Cantábrica... ...precipitaciones débiles o localmente moderadas... ...más probables por la tarde... ...que podrían afectar también al norte de Castilla y León... ...y de Navarra... ...en el resto de la península... ...Ceuta, Melilla y Canarias... ...predominio de cielo poco nuboso... ...con algunas nubes altas en el centro peninsular... ...y en Canarias... ...ya en Navarra en el tercio norte... ...predominio de cielos nubosos... ...se pueden dejar precipitaciones débiles o localmente moderadas... ...y alguna tormenta ocasional... ...intervalos nubosos en el resto de la comunidad... ...con nubosidad de evolución diurna... ...los vientos eran flojos de dirección variable... ...con intervalos de intensidad moderada... ...y las temperaturas, las mínimas, en ligero descenso... ...y las máximas, en ligero o moderado ascenso... ...y las mismas, en ligero descenso...